Gloria a Dios, bendito es el Señor, precioso es su nombre. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, por traernos. Gracias por despertarnos en esta mañana. Gracias por darnos la fuerza para levantarnos, Señor. Gracias por darnos, Señor, los medios para estar en este lugar. Gracias por permitirnos entrar por estas puertas, Señor amado. Gracias, muchas gracias te damos. Humildemente, Señor, venimos a tu presencia, rogando tu guianza, tu dirección, Señor amado. Señor, deseamos que tomes el gobierno completamente de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, Padre, en la alabanza, en la adoración. Señor, que nos permitas rendirnos ante tu presencia. Tú estás aquí, Señor amado. Tu palabra lo declara y nosotros lo creemos con todo el corazón. Y hemos venido para tener compañerismo contigo, Señor. Para estar bajo tus alas de misericordia. Una vez más, bondadoso Padre, recibiendo bendiciones directas del cielo para cada uno de nosotros. Señor bondadoso, bendice a tu pueblo que aún no llega. Guárdalos de todo mal, Señor, de todo peligro. Tu ángel esté con ellos, acampando a su alrededor. También bendice a tu pueblo que no vendrá esta mañana. Estarán en sus casas, Señor. Quizás alguno está enfermo, alguno ha tenido que viajar, otros, Señor, deben trabajar en esta mañana. Tú conoces cada corazón. Nosotros deseamos, Señor, que tú bendigas a todo tu pueblo, dondequiera que estén. La gracia del Señor se manifieste en cada vida, en cada corazón. Señor, ahora quita lo que estorba en nosotros. Saca lo que impide, Señor, lo que molesta. Danos la libertad que nuestra alma anela, Señor amado, para poder entrar en tu presencia. Señor, hemos venido creyendo que estaremos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, ayuda a los diáconos, a los sujieres. Señor, bendice a los sonidistas, a los grabadores, a los músicos, a los coristas, a tu siervo, nuestro pastor, y a todos y cada uno de nosotros. Tu gracia soberana, Señor, nos tiene aquí congregados unánimes a tu alrededor. Nos sentimos como pollo de águila, Señor, bajo la atenta mirada tuya, Señor, bajo tus alas misericordiosas. Así estamos en esta mañana preciosa. Gracias, muchas gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Y nos falta que lleguemos todo a Dios en oración. Y nos falta que lleguemos todo a Dios en oración. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. No, 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 no. Eso es lo que para Dios. De despreciar tus amigos, cuéntaselo en oración, en sus brazos de amor lejos, más tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, 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 Jesucristo es nuestro amigo Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Confiamos en Él, esperamos en Él, esperamos en Su bondad, en Su amor, en Su misericordia, cada día, cada instante en nuestras vidas. Estamos contentos, gozosos, estamos adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Cristo. 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 Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud, porque todo es posible si podemos creer. Y gran milagro eres tú, Señor, dentro de cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, bondadoso Señor, Rey de la creación, el creador de todas las cosas, está aquí, está aquí en nuestro medio. Él ha prometido por su palabra estar donde hubieran dos o tres congregados a su alrededor. Nosotros lo creemos. Eso produce gozo, contentamiento en nuestras vidas, produce una gran expectativa en nuestros corazones, el saber que tú estás aquí, bondadoso Padre celestial. Un gran milagro puede suceder en cada uno de nosotros en esta mañana preciosa, porque todo es posible, bondadoso Padre celestial, si podemos creer. Gracias te damos. Muchas gracias, Señor amado. Recibe nuestra alabanza, Padre. Recibe nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestra gratitud. Padre precioso también recibe los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú bendices, Salvador alegre, Señor. Tú bendices nuestras vidas, nuestra economía. Traer los diezmos al alfolí y haya pan en mi casa, dice tu palabra. Y probadme en esto ahora, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunden. Lo creemos con todo el corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, sigue sonando la séptima trompeta. ¿Lo cree usted? Sigue sonando la séptima trompeta. Al prepararnos como pueblo de Dios. Señor, si tú rechazas lo que haya dicho el ángel, te quedará en la tribulación. Si tú no dudas, no eres bendito, porque rechazas la voz del Salvador. Si tú no dudas, no eres bendito, porque rechazas lo que haya dicho el ángel, te quedará en la tribulación. Si tú no dudas, no eres bendito, porque rechazas la voz del Salvador. Sigue sonando la séptima trompeta. A prepararnos como pueblo de Dios. A prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que haya dicho el ángel, te quedará en la tribulación. Si tú no dudas, no eres bendito, porque rechazas la voz del Salvador. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! Santo es su nombre. Seguimos escuchando el clamor de la séptima trompeta. El sonido, cierto. ¡Gloria a Dios! Estamos contentos. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor. Quien nos ha despertado. Quien nos ha permitido levantarnos en esta mañana. Nos ha dado fuerza para salir adelante Nos ha dado los medios para llegar a este lugar Nos ha guardado de todo peligro, de todo mal Su bondad no tiene límites, su amor, su misericordia Siempre están con nosotros Gloria a Dios, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Y dice la nota, nuestra hermana Ángela Mieres Avisa que se estará retirando antes de reunión Debido a la partida de su tío Enrique Mieres Y tiene que viajar fuera de Santiago El Señor les bendiga a mis hermanos Pido una oportunidad para dar gracias al Señor Hermano Isaías Gloria a Dios, puede estar pasando a nuestro hermano Isaías Nosotros nos mantenemos clamando y tirando del Señor El Señor le bendiga a mi hermano Bueno, estoy acá para dar gracias Nosotros somos los hermanitos de Melimilla Y bueno, hace tres semanas que pedimos la oración por mi suegra Que los doctores le habían dado dos semanas de vida Y pedimos la oración acá a todos los hermanos Y Dios ha contestado la oración Amén Y la dieron de alta Así que Y los doctores no se explican Y esto para mi es Es grande Amén Sí hermano De corazón Yo Donde No se explican cómo La infección tan grande que había Se redujo a la mitad Entonces Pero Dios está orando Está batallando ahí Otra cosa Así que Estamos orando para que Ella pueda creer Amén Y también hermanos Quiero dar las gracias Porque esta semana ha sido bien Como Buena para nosotros Hemos venido de muchas batallas Y también dar las gracias porque Dios nos Nos ha bendecido Con Mi esposa está embarazada Así que Así que Toda la honra sea para él Para él sea la honra y la gloria Y la oración les pido Para que Dios siga contestando Cierto la oración Porque Dios la contesta Amén Saludos Gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor Saludo a los redimidos del Señor Jesucristo Pidiendo una oportunidad Para dar gracias A su hermana Alejandra Puede pasar nuestra hermana Dios le bendiga Mi hermano Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo Bueno Me he parado en esta mañana He pedido la oportunidad Para dar gracias Porque Hace En el año 2017 Me encontraron El nombre que me dio el doctor Dos tumores En mi brazo En el brazo derecho Con ecografía Y todo Y Bueno Cuando él me dijo En el momento Porque cuando Llamaron A la persona Que me estaba tomando la eco Llamaron a otro Porque le dijeron Que era imposible ¿Cómo podía estar En mi brazo? Y bueno Y bueno El Señor me dijo Vaya al tiro Llévesela a su médico Y dígale Y muéstrele todo esto Cuando me vio el doctor Me dijo Son dos tumores Tienes que vértelo Hacerte una Una resonancia magnética Para ver La gravedad Porque había uno Metido en la par De cardiovascular Bueno Yo llamé A mi esposo A mis hijas La que siempre Andá conmigo En La Paz Y bueno Me quedé quieta Solamente clamando En mi corazón Porque Es impactante Pero cuando el hombre Me dijo Son dos tumores Yo le dije En el nombre Del Señor Jesucristo No son No son No son Y pasó el tiempo Desde el 2017 Que tuve que Hacer un trámite Por una venta De una casa Y esto se dilató Hasta ahora Hasta marzo O sea Perdón Perdón Hasta ahora Hasta abril Y mi hija Me decía Mamita Por favor Yo sé que todo está bien Pero por favor Hágase la resonancia Hija Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tomé la hora Yo Me intentaron hacérmela No podía Porque Me dan pánico Los lugares Donde me pueden encerrar Me tuvieron que dormir Y me hicieron la resonancia Cuando ya desperté A la hora Estaba Bien Y le dije Hija Yo hay algo Una seguridad En mi corazón Y mi hija Me dijo Mamá Yo sé que también Mi esposo Estaba orando Y las personas Que sabían aquí Algunas hermanas Que le había avisado Estaban orando Así que Partimos A buscar la respuesta De la resonancia magnética Salimos de la Bicentenario Y tomamos ese examen Con mi hija Me puse a orar en la calle Antes de abril Le dije Señor antes de abril Todo está en tu mano Señor Jesucristo Si un día Tú le permitiste Al profeta Decirle Antes que el hombre La toque Que ese tumor Desaparezca Y le dije Señor Tú eres el mismo Dios de ayer De hoy Y por todos los siglos Y nos sentamos Abrimos el examen Y dice que No hay nada Hermano No hay nada 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 Gracias Señor Gracias Para la gloria Señor Nada Mi hermano Nada El enemigo Ha venido Ha venido Ha venido Ha venido Porque igual Se la vuelvo a jugar Pero creo Con todo mi corazón En lo que está ahí Y en él Solamente El gran sanador Así que eso Quería compartirlo Mi hermano En el nombre Del Señor Jesucristo Gloria a Dios La honra La gloria Para nuestro Señor Jesucristo Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro ayudador Él es el gran sanador Para cada uno De nosotros Dice amados hermanos Ruego la oración Por la madre De nuestro hermano Jonathan Ferrada Ella se llama Judith Enríquez Y ha rogado Oremos por ella Ya que tiene Un sangrado intestinal Que está incrementando En este último tiempo Ella ruega en fe Oremos A nuestro Señor Su hermana Elena Rodríguez Saludo a la novia En el nombre Del Señor Jesucristo Pido la oración Por mi esposa Está resfriada Quedó en cama Con dolores A los huesos Mareo y vómito Para que Dios Le sane Le ayude a pasar Esa prueba También pido Que me unjan Con aceite Gracias Señor Hermano Sicto Rebolledo Les saludo En el nombre Del Señor Jesús Pido la oración Por un joven Que está metido En las drogas Jorge Villacura Día Para que el Señor Pueda orar en su vida Y sacarle Las vendas De los ojos Y que él pueda Creer en su palabra Yo mando esta nota Creyendo con todo Mi corazón Que el Señor Hará la obra En su vida Mis hermanos Les pido Que lo mantengan En sus oraciones A este joven Dios les bendiga Dios les bendiga A mis hermanos Por favor Les pido La oración Por mi esposa Ana Que se encuentra Con un fuerte Resfriado Su hermano Cristo Cristian Bravo Amén Doy gracias a Dios Ya que mi esposa Que fue operada El jueves Ya está en casa Un poco adolorida Pero bien Quisiera agradecer Sus oraciones A nuestro favor Gracias Su hermano Vicente Gloria a Dios Le damos la gloria Y la honra Al Señor Jesucristo Gloria al Señor Hermano Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Una vecina Ruega la oración Por su esposo Fernando Cuevas Ya que será operado Del corazón Para que Dios Tome el control De todo Gracias Hermana Maggi Una hermana En la fe Su nombre es Inés Pide la oración Ya que no se ha sentido Muy bien de salud Ha tenido su presión Muy descontrolada Gracias Hermana Maggi Nuestra hermana Cristina Vicencio Manda pedir la oración Para que Dios Sea sacando pronto El resfriado Que la queja Gracias Queridos hermanos Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo En esta oportunidad Quisiera pedir la oración Para que el Señor Tome el control Sobre una posible Nueva puerta De trabajo Ya que será Más cerca De mi hogar Y de mi familia Lo cual responde A nuestras oraciones Que el Señor Sea guiándome En las entrevistas De trabajo Dejándolo todo En sus manos Que el Señor Les bendiga Hermano Damián Triviño Y esposa Hermana Isabel Pide a la novia De Jesucristo Que por favor Oremos por su hijo Que está desesperado Por trabajo Para que Dios Le abra puertas De bendición Hermanos Pido la oración Por Luis Pérez Quien será operado Del corazón Para que todo salga bien Amén Hermano Juan Carlos Hermano Nuestra hermana Viviana Merino Envía saludos A sus hermanos Y hermanas No se ha congregado Por problemas de salud Ruega sus oraciones Para ser restaurada Y poder congregarse Amén Les saludo El amor del Señor Mis hermanos Presentamos esta nota Ante el Señor Jesucristo Y también Pidiéndole sus oraciones Ya que en la semana Mi hija Tiene que hacerse Unos exámenes Para que Dios En su misericordia Permita que salgan Todo bien Pido ungimiento También para ella Dios les bendiga Sus hermanas Mixi Hernández Solís Y Erika Solís Vayan pasando Los hermanos Que necesitan ser ungidos Por favor Quisiera pedir El ungimiento De esta prenda Es de mi hija Marcela Meya Aliaga Para que Dios Tenga misericordia Ya que hoy Hay demonios Que le atormentan Gracias Hermana María Aliaga Y esas son todas Las notas Mis hermanos Nuestros hermanos Ancianos Pueden pasar Nosotros nos ponemos De pie Todos muy reverentes Porque espíritus Malignos Estarán saliendo De este lugar Gloria a Dios Bendito es el nombre Del Señor El Señor Tiene todo el poder Amén Padre Padre Eres maravilloso Realmente Lo eres Señor Hemos escuchado Testimonio Ya De que tú Escucha Nuestra oración Amén ¿Qué más Podríamos pedir En esta mañana Padre? Tan grande Tan grande Ha sido tu amor Tan grande Ha sido tu misericordia Señor Te damos gracias En esta mañana Estamos creyendo Que tú estás aquí Estamos creyendo En tu palabra Y estamos creyendo En tus promesas Señor Y tus promesas Son fieles Y son verdaderas Aumenta la fe Mis hermanos En esta mañana Que han pasado A ungirse Señor Como dijo Tu siervo Tienen que venir En fe Creyendo Padre Con toda su alma Que tú Les responderás Su oración En esta mañana Yo creo Que tú eres Un Dios Real Eres un Dios Verdadero Señor Y nunca Nos has desamparado Siempre Has estado Con nosotros Señor Aquí está Mi hermano Sisto En esta mañana Padre Necesitado De ti Te necesito En esta mañana Señor Padre Yo ayer Me sentía Tan angustiado Tan afligido Padre Y tú Bajo Tentado Mi oración Tú también Puedes contestar La oración De mi hermano En esta mañana Tú eres El gran Sanador Señor Así es Padre Yo lo creo Con toda mi alma Por tu llaga Nosotros Fuimos sanados Fuimos curados Padre Bendice a mi hermano En esta mañana Que tu Espíritu Santo Baje De tal manera Su corazón Señor Que le dé Esa fe Que necesita Para que tú Lo sanes Señor Sánalo Conforme Tu gracia Y misericordia De cuerpo Alma Y espíritu Que salga En victoria Mi hermano En esta mañana Creyendo Con todo Su corazón Yo lo declaro Sano En esta mañana En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios Padre eterno Mi hermana Está aquí también En tu presencia Humillada Señor Y tu palabra Dice El que se humilla El que se humilla El que se humilla Será ensalzado Que mi hermana En esta hora Esté humillada Ante ti Señor Y que reciba Lo que está pidiendo Padre Dale esa fe Dale esa confianza En esta mañana Lo que ella está necesitando Tú se lo consejas En esta mañana Si es sanidad Sanidad baje Padre Si necesita Fuerza Fortaleza También tú se la des En esta mañana Lo principal Que ella salga En victoria Señor Conforme tu palabra Y tu promesa Yo la declaro Sana en esta mañana En el glorioso Nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Padre eterno Mi hermana También ha pasado Al altar De misericordia En esta mañana Aquí está Señor Esperando en tu gracia Esperando en tu amor Esperando en ese gran amor Que tú tienes Para con nosotros Señor Bendísela En esta mañana Llénala Con tu espíritu Santo Padre Para que tenga La fe suficiente Para creer Que tú le concederás Lo que ella está Viviendo en esta mañana Sánala Conforme tu gracia Y misericordia Y que salga Vistoriosa En esta mañana Creyendo en tu palabra Y creyendo también En tu promesa Que sea hecho así En esta mañana En el dulce nombre Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer nada Por mi hermana Cristo Amén Gloria a Dios Amén Padre eterno Hay una prenda Aquí en esta mañana Que ha sido enviada También Nosotros creemos Esto Padre Que si oramos Fue una prenda Señor Y tú la unges Con tu Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Irá en esta prenda Padre Para esta persona Y que al colocársela Todo demonio Tiene que salir Porque tú eres El Espíritu De todos los Espíritus Padre Tú eres más que Todos los demonios Yo unjo esta prenda En tu nombre Para que esta persona Sea sana Y que así Sea hecho en esta mañana En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Gloria Aleluya Aleluya Bendito el Señor Denle un gran aplauso Al Señor Él es el gran sanador Él es nuestro ayudador Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amén Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Este voz ha percibido Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Este voz ha percibido Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, este vos ha vencido En el rato me voy yo, yo los veo por la fe En el rato me voy yo, yo los veo por la fe En la luz está encendida, en la luz está encendida, Jesucristo la incendió En la luz está encendida, en la luz está encendida, Jesucristo la incendió En el rato me voy yo, yo los veo por la fe En el rato me voy yo, yo los veo por la fe En la luz está encendida, en la luz está encendida, Jesucristo la incendió En la luz está encendida, en la luz está encendida, Jesucristo la incendió 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 Pero quedados en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Hasta cuando? Una hora? Dos horas? Diez días? Cuatro meses? Seis meses? No importaba Hasta? Que tiempo es ese? Simplemente hasta Cuando usted le pide algo a Dios, quédese allí hasta. Amén. Quédese hasta. ¿Hasta qué? Hasta que suceda. Reclámenlo. Créalo. Aférrese de ello. Entre en acción. Testifique al respecto. Testifique y no tenga temor. Entre en acción. Usted tiene dos alas. Utilícelos. Manténgase en acción. Menéelos de un lado a otro. Creo, Señor. Creo, Señor. Usted no puede simplemente gritar, Santo, Santo, Santo. Usted tiene que decir, creo, Señor. Manténgase en acción. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana muy preciosa para cada uno de nosotros. El que está enfermo, afligido, con batallas y luchas, levante sus brazos al cielo, ríndase y diga, creo, Señor. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Nuestro Padre Celestial. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Señor, Señor. Señor, estamos en su presencia gloriosa. Y cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. El que vino enfermo está creyendo, confiando con todo el corazón. Está diciendo, creo, Señor. Creo, Señor. Señor, que allá en la cruz del Calvario, tú derramaste tu preciosa sangre en nuestro beneficio para darnos vida, vida en abundancia, para sanar nuestras vidas, para darnos libertad a cada uno de nosotros, para redimirnos, Señor. Señor, gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Señor, hemos leído muchas notas, algunas de gratitud, algunas de necesidad. Señor amado, tú conoces cada vida, cada corazón. Señor, nada puede sorprenderte a ti, porque tú lo sabes todo. Tú eres infinito. Tu poder no tiene límites, bondadoso Señor. Tú conoces nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, porque tú eres Dios, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente. Nada se te pasa por alto a ti, bondadoso Padre Celestial. Y aquí están nuestros brazos, Señor, levantados al cielo, rogando por tu misericordia que se manifieste tu amor en nuestras vidas, Señor. Señor, nosotros tiramos nuestra fe al campo de batalla y decimos, creo, Señor, creo, Señor amado, creo con todo mi corazón, que allá en la cruz del Calvario, tú venciste por cada uno de nosotros. Sí, Señor, tú dijiste, consumado es. Ya lo has hecho todo. La mesa está servida para nosotros, para que tomemos conforme a nuestra necesidad en esta mañana preciosa. Señor, cada nota que hemos leído, tú ya la tienes considerada, Señor. Tú conoces esas almas, Señor, almas afligidas, buscando de ti. Señor, que ellos tengan un testimonio tremendo en sus corazones. De que tú eres 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 nuestro gran sanador, de que tú eres nuestro pronto auxilio, de que tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro ayudador. Gracias, muchas gracias, Señor amado, porque estamos creyendo y confiando en ti con todo el corazón. Creo, Señor, creo, Señor, creo toda tu palabra, bondadoso Dios, de tapa a tapa. Señor, ahora entraremos a tu palabra preciosa. Yes, Señor, los que nos mueve a venir a este lugar, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que tú nos bendigas, Señor. Queremos ser mejores creyentes, mejores personas, Señor. Queremos ser cambiados y el único que nos puede cambiar eres tú. Si no nos cambia tu palabra, Señor, nada nos puede cambiar. Pero nosotros venimos creyendo que tu palabra tiene el poder de meterse a lo profundo de cada uno de nosotros, Señor, y de sacar todo lo que está de más en nuestras vidas, todo lo que estorba en cada corazón. Señor, Señor, tu santo espíritu, Señor, acaricie nuestras vidas, se posicione de cada uno de nosotros, se entronice en nuestras almas, Señor, se abra camino a través de nuestras avenidas y llegue a lo profundo de cada corazón. Pues lo necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos en esta mañana. Somos un pueblo muy necesitados de ti. Aquí estamos, Señor, confiando que tú nos hablarás a través de tu siervo, nuestro pastor. Bendice su vida, bendice su corazón, bendice todo su ser, desde la bollera a la planta de sus pies. Entonces, úsalo, Señor, en esta mañana de una manera preciosa, en su beneficio y en nuestro beneficio. Que estas bendiciones que estarán cayendo del cielo sobre nuestras vidas caigan también en todo lugar donde se esté escuchando este mensaje, donde se estará escuchando por almas sedientas, Señor, sedientas de ti, necesitadas de ti. Señor, muchas gracias por permitirnos entrar a tu palabra. Deseando, Señor, que la simiente de vida haga vida en cada corazón. Gloria a Dios para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro libertador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya.